Estás viendo Emprendedores Goya También un saludo a Martín Campesi que me regaló este hermoso paisaje de ellos Así que bailando allá en Islas de la Dama A don Miguel Gamarra que me regaló ese de Sudoma Que debe andar extrañando también el de Sudoma Y bueno, y a aquel también que me regaló un amigo Así que muchísimas gracias por el aguante para el fondo de escenario Y aceptamos donaciones, si quieren ver su foto ahí, aceptamos donaciones Bueno, un saludo a Roque Benítez, un capo bautista María Alejandra Oviedo, también un saludo de esquina Con poblano suyo Jerónima Ortigosa, qué grande campeón, dice ese por bauti Antonia Vázquez, esta me parece que es de Rosario Así que aguante, que vuelva central, dice Miriam Liliana Duarte, su competencia, la señora que pega a los zapucay Roque Benítez, un saludo también Ernesto Cardoso, desde Gobernador Martínez, un saludo a los muchachos La familia Alberto Rodríguez, gran fotógrafo amigo Alberto Bueno, Sara Godoy, Roque Benítez, a ver Qué más está por acá Juancito Barbona, un saludo Que la vez pasada estuvo compartiendo El sexto festival justo a Bautista Así que un saludo también manda a Bauti A todos ustedes Ernesto Cardoso, más volumen, dice para el acordeón Dice Ernesto, así que Espectacular, dice Vero Fernández Tito Boca, muy lindo el chamamé Estoy viendo desde Rosario Así que un saludo a la gente de Rosario Ahí también, que siempre venía Leandro Ledema Eco del chamamé De todos los muchachos Así que Tito Boca Muy lindo el chamamé Estoy viendo desde Rosario también Así que Santiago Moreira, un saludo también Andrea Zapata Raquel Segovia Moni Maidana Raquel Segovia Carlos Bryan Edi Peña ¿Cuál? Ah, un saludo para la seño entonces Así que bueno Ahí está Vera Juan Veloso Desde Merlo Dice un saludo a todos los porteños Los correntinos también que se hicieron porteños Oscar Maidana Hola, muy buenas noches Dice Los estoy viendo desde Buenos Aires Si pueden bajar un poquito la guitarra Dice Este Bueno, acá Juan Veloso Elvira Benítez Juan Veloso A ver Oscar Maidana Así que un saludo enorme a toda esta gente Que están del otro lado Así que Seguimos Seguimos nosotros Después habrá Este Hablan con Dani Ahí tiene unos temitas Seguramente anda queriendo cantar ¿O no Dani? Ahora Y bueno Después me decía ahí Laguna Totora ¿De verdad? Laguna Totora para Bauti También ya va a venir de vuelta Así que Seguimos Bueno, seguimos Vamos a cantar un temita Princesa Princesa de linos cabello Princesa de miradas tiernas Princesa de manitos blanca Eres mi princesa Naciste con una sonrisa Y me llenaste de alegría Llenaste de ilusión Mi vida Te quiero y camilla Tu madre te dio la ternura De mí sacaste la piel fresca Y Dios puso para tu alma La cosa más buena Que magia tienen tus caricias Que alivia toda mi tristeza Eres un regalo del cielo Mi dulce princesa Princesa de manito blanca Princesa de miradas tiernas Princesa de manitos blanca Eres mi princesa Naciste con una sonrisa Y me llenaste de alegría Llenaste de ilusión Mi vida Te quiero y camilla Tu madre te dio la ternura Tu madre te dio la ternura De mí sacaste la piel fresca Y Dios puso para tu alma La cosa más buena Que magia tienen tus caricias Que alivia toda mi tristeza Eres un regalo del cielo Mi dulce princesa 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 Madre el niño Mi dulce princesa Mi dulce ¡Gracias! ¡Más fácil pegarle un saco caí! ¡Pulsar tu instrumento! ¡Gracias! 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 Ahí estábamos negociando con Bauti. Bauti tiene una cartelera de tema. A ver, a ver si yo me acuerdo lo que estábamos coordinando para decirle a Mili. Me Marea la Guardiante era uno. La Una Totora era el otro. ¿Se me enseña? ¿Sí o no? Y después era el otro de Goya. Acá en mi Goya Corrientes. Después le vamos a hacer un cambio de Quintana a Olivera. Ahí está, seguimos. ¿Don Gualberto? No. Bueno, para otra entradita, que vaya pensando de esto. La Una Totora, ¿cuál es la que decíamos? Me Marea la Guardiante. Y el otro es el de Goya. El otro es la que decíamos. Me Marea la Guardiante es un cambio deilo. Me Marea la Guardiante es una cosa que va a hacer. Me Marea la Guardiante es un cambio ¡Gracias! 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 Me marean la guardiante, pero ni nunca la plata! Yo me crié en alpargate y así aprendí a ser consciente. Mientras tengo ña y dientes voy a pelearle la vida. Ya no sabéis cómo se aprendía. Yo soy nacido en Goya corriente. Estejano quince debe ser ayudado. ¡Gracias! 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 Pero hay mucha gente que por ahí no toma en cuenta esto Pero bueno, a mí me gustaría hacer un cambio Don Quintana para allá Y Don Dani Oliveira para acá A ver qué pasarle acá Esto no hay ensayo, así que si Dios quiere Vamos a ver un saludo enorme A ver, ¿quién va a estar mandando acá? Un mensaje A ver, espectacular, dice Gustavo Falcone Así que un saludo para Milagrito El Paraje de Estero Colí, espectacular, dice Saragoday Saludos desde San Miguel, Buenos Aires Luján Vázquez, saludos desde Santa Fe, Funes Funes, Santa Fe Beto Romero, no sé si le conocen Beto Romero, oh, nos abandonó con el Carpincho Estamos mirando, dice, acá cerquitita están Así que un saludo enorme Don Beto Romero, de acá a la vueltita Ustedes saben que Romero, Romerito era nombrado Y yo no sabía que era mi vecino ¿Vieron lo que es él acá? María 10, así que un saludo también a la doñita Que está ahí del otro lado María José Quintana 10, dice María José 10 pesos que será Ramón Alérez, Jerónimo, así que Mavera Costa, Grande Mili y Tere La estoy viendo, esta es familiar seguro Ah, 6 de Enero en San Baltasar Hoy es el aniversario de la muerte de Mario Millán Medina 43 años de la muerte de Mario Millán Medina Así que, este, acá cerquita O sea, nació él en paraje de Colonia por venir Bueno, Ángeles Morris Manda saludos, dice Marcelo Romero, saludos también desde Buenos Aires Así que, aguante el chamamén Dice, Dalmacio, Fernanda Escobar Zulma López, Ariel Paniagua Fernanda Escobar Así que, gracias a toda esta gente que está conectada Del otro lado Y bueno, para que se alegren otro Lo lindo sería que ustedes compartan también Para que a su vez, sus amigos, sus seguidores, sus familiares Se enteren y puedan, este Compartir unos temitas Esta noche, este viernes 6 Así que, bueno Tirale unos números a ver Qué país es Emilio, Emilio Que les gusta ¿Verdad? 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 Tierra que nunca podré olvidar Porque ella guarda todo el tesoro De mi bohemia y de mi soñar Cuántos placeres dichas y halagos De ti distantes yo disfruté Hoy nada de eso se ha comparado Con la pureza de aquel ayer Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Barrio Las Toscas, Yagua y Rincón Tu bello centro y al centenario Lo llevo dentro del corazón Tu antigua plaza, Rincón Florido Donde una tarde le dije adiós Aquella novia que con el tiempo De mi recuerdo no se apartó Vuelvo muy triste y traigo en la mente Aquel pasado que en ti viví Mi vieja casa, mi madrecita Su postre el beso cuando partí Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Barrio Las Toscas, Yagua y Rincón Tu bello centro y al centenario Lo llevo dentro del corazón Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Continuamos. Vamos. 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 No, 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 no hay problema Seguimos más con otros Ahí ya arreglan ustedes Así que bueno, seguimos porque si no se nos Ya volvimos No, no hay problema No, yo decía porque por ahí La mili tiene una cantidad de temas también Así que igual que Dani Bueno, no sé, vos Dani, vos tirale letras Ahí te vas a acompañar Perseguido por las uñas Suerte de mi destino intratable Hoy siento que al alejarme Del pago de mis quereres Una tristeza me hiere Muy hondo en el corazón Al decirte en mi canción Adiós ciudad de Mercedes Ojalá pueda muy pronto De nuevo volverte a ver Y para siempre tener La dicha de tus placeres Pero si el destino quiere Que sufra como un varón Te digo de corazón Adiós ciudad de Mercedes Mi último pensamiento Te dedico en la partida Con la que jamás sentirá Que lanzar el alma puede Adiós digo a tus mujeres Y a tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros Adiós ciudad de Mercedes ¡Gracias! 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 Estás viendo Emprendedores Goya